¡NIENTOS DECENTE! Hoy les quería hablar de algo que me tiene como pues un tanto emocionado O pues me tiene bastante feliz Que me tiene como bastante feliz Y es que en los últimos días, en estas últimas épocas Ya me han pedido que participe en un par de eventos Ja 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 Lo cual pues por supuesto no quiero que suene como Como yo diciendo como que Ah se creció, guau, yo no se que, bla 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 No, no, nada de eso, simplemente que ya me invitaron a un par de eventos Y a uno de ellos si voy a poder participar Al otro pues ya lastimosamente dije que no Porque me quedaba bastante difícil ir O sea me tocaba bastante difícil poder asistir Pero bueno ya les comentaré eso Y mientras tanto pues un par de ustedes me dijeron Que Kenen en este video, en el pasado y el antepasado Vi un par de veces Kenen así que quiero jugar Kenen Vi un video en el que le pusieron una skin Una custom skin como Pikachu Quedó perfecto Ja 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 Así que vamos a ver que tanto Pentakill nos puede salir con Kenen Por supuesto full AP ¡Pero full AP! Y entonces gente si uno de los eventos al que lastimosamente no pude asistir Y no fue porque no quisiera Es porque de verdad soy un pobre muerto de hambre Y pues la cosa me queda difícil irme hasta Montería Que fue donde me habían invitado para ir Pues Montería es una ciudad que en realidad pues no es que esté tan lejos Pero lastimosamente pues por problemas de De money 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 He estado super concentrado en estos momentos Porque no quiero perder Porque además que no uso a Kenen Tómalo me la enfoca Tómalo me la enfoca Tómalo te quieres meter conmigo Te quieres meter conmigo Pues te va a tocar Para que te la sigas y tratando de inventar conmigo ¡Fuck! Ay pero como así Que racha sangrienta el Thresh que no tiene maestría ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! Pero hay otro evento que exactamente no me acuerdo Cuáles son las especificaciones de ese evento Ni qué es lo que se hace Ni nada Es el final de una copa O algo para decir la verdad No sé pero va a ser aquí en Medellín Si no estoy mal el 30 de hábil Pero para el próximo video O sea supongo que para el jueves O sea para entre dos días Porque mañana es stream Entonces para entre dos días Les tendré bien el dato de cómo va a ser la cosa Pues voy a preguntar bien Para que ustedes sepan Que nos podemos encontrar Para que unos sepamos de los otros Para que los otros de los unos Y así sucesivamente Todos con todos ¿Ok? ¿Ok? Ok, ok Ya se dio de chico expiatorio No importa para mí No sé cómo Botlane perdió Contra un Thresh Que ni siquiera tiene la maestría bien puesta Ay Botlane sigue perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Lo normal Como en cualquier partida Let's do Déjame Ahí está muy bien Nami Muy bien Me pueden tocar los cojones Me los pueden tocar Es que Dios Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Entonces mi gente Para este evento ¿Qué va a suceder? Pues aquí en Medellín Pues 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 Yo los quiero ver Yo quiero que estemos allá Porque digamos El primer evento que tuvimos Aquí en Medellín Fue un evento que en realidad Pues nos fue hasta muy bien O sea Hubo bastantes personas Más de las que yo creí Y en eso éramos cuando éramos Pues que dos mil personas apenas Creo que apenas estaba tocando Los dos mil cuando Digamos que por primera vez Me encontré con ustedes Entonces esta puede ser Otra oportunidad La cual sí quiero aprovechar Y de pronto conocer A más de ustedes Y es que hay más de ustedes Que supongo que sí O sea ¡La vamos a voltear! ¡La vamos a voltear! ¡Vamos a voltear esta partida! Y les vamos a mostrar Que la maldición de la tribu Es algo misterio ¡Jaja mía! ¡Fuck! ¡No! Eso estuvo muy mal Y una de las cosas Que más me extraña Como pues Se me hacen extraño Pues sobre eso Se hicieron ellos dragón Pero nosotros Nos hicimos a sus abuelas A sus jefas A sus tías Le quitamos la virginidad Y los hicimos sentir otra vez Mujer Entonces mi gente Una de las cosas Que no sé qué hacer Es qué hacer Cuando nos veamos Pues normalmente Sería tomarnos Las fotos Decir hola Y algo más ¿Uno qué hacen En esas ocasiones? Yo no tengo ni fucking idea La primera vez Que nos vimos Creo que sí Lo máximo que hicimos Fue decirnos medio ¡Woo! Fue decirnos medio Hola y adiós Y eso fue todo No hicimos nada más ¿Hay otra cosa que uno haga? ¿Hay algo más especial Que uno deba hacer En esos momentos extraños? ¡Woo! Lo maté yo Lo hicimos muy bien Todos ahí Ahí sí Todos lo hicimos muy bien Pa' qué ¡Woo! Nos tomamos Todo ¿Qué? Entonces digamos ¿Qué más podría hacer yo ahí? ¿Qué más podríamos hacer? Pues díganme ustedes Ideas de qué otras cosas Podríamos hacer Porque pues yo estoy Es más emocionado Antes que por asistir A un evento y demás Es más bien por verlos Ustedes Yo estoy como más Como más concentrado Es en vernos En que salgamos En que jodamos En lo que sea Pues Las entradas de Kennen Son demasiado violantes Violan Violantes Oye Y GG Marafocas GG Y esa partida Lastimosamente Comenzó siendo Muy 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 Medio flamer Y todo De parte mía También O sea Es que estaba Haciéndolo tan mal Que ella casi no me aguantaba Dios Pero Si ven Solamente no flamé Solamente dije ¿De verdad huir? En serio O algo así Venga La jungla Porque nos abandonó Y por el casi Perdemos Casi Pero a final de cuentas Él nos ayudó mucho También Así que pues Pues hay que tener Un poquito de paciencia Hay que Rosar ese límite De la paciencia Y de todas maneras Mi gente Denme sus ideas De que otras cosas Se pueden hacer Cuando nos encontremos Y es que nos encontramos Y si es que van Ya mañana les tendré O bueno Pasado mañana O cuando sea Les tendré un poquito Mejor el dato Y como siempre Suerte Gentecita Siento que esta partida Son otras en las que casi no hablé Pero fue porque de verdad Estaba como medio tilteado Es que yo me estaba tocando Ahí En la La fibra De la tilteada Espera No Calma Calma total Calma Uuuu Oh Ja 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 Tienes Tienes Tienes